¿El qué? Es que tía todavía tiene fuerza en la vaca, es que se recupera entre... Goretti, el señor te da dinero, ¿eh? Goretti, lo estás pisando. Así no me ha dado a tu mucho dinero, Goretti, muévete ahí. Tú te caes y sabes que eres muy chula. Oye, vaya vídeo malo estoy haciendo con nosotros. Venga, salgo. ¿De quién habla aquí? Oye, Javier, el toreo no era cosa de hombre, ya te quiero ver ahí en medio. Bien, bien, Goretti, bien. Sí, 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 sí. Goretti, al centro. Goretti, vete para el medio. Sí. ¿Qué me va a pasar el que es lejos? Yo me dije como un lejos. ¿Qué me pasa sobre el medio? Ole, ole. Dios mío, la vida de todo el mundo. ¡Ole! ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que se me lo que se me lo hace! ¡Eh! ¡Ole! 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 Loreto, te aclamamos. Loreto y Domei, primer toro de la tarde. ¡Qué toro es! ¡Música maestro! ¡Qué toro es! ¡Ega, el móvil! ¡Mira, qué toro es! ¡Mira, qué toro es! Todo bien. Fijaros como vemos como copia los movimientos de su ídolo Cayetano Rivera. como primera experiencia de orina de la torera fijaros como le pone perfectamente el capote ole vaya pase maestro la marcha ha iniciado su a cruzar por medio pero como se va a través de un ladero vale ya lo paro